Productores de diferentes organizaciones de granos de Pérez, Celedón y Buenos Aires de Pontarenas afirman que el Consejo Nacional de Producción está haciendo un buen trabajo y consideran que proyectos e ideas que surgen en la Asamblea Legislativa de cerrarlo no son compartidas. Freddy Morera, presidente de la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz de Pejiballe, indicó por ejemplo que el programa de abastecimiento institucional del CNP es una puerta para comercializar sus productos. Tanto que se le tira piedras al CNP y tanto que se quiere prácticamente desaparecer esa institución, con ese programa que tiene el país para nosotros es más que suficiente para mantenerse vivo y los números lo están avalando. Desde el 2013 a la fecha se ha crecido bastante, como le digo, y aún así queda mucho espacio para crecer. Entonces es una oportunidad que tenemos los productores, que dicho sea de paso va a aprovechar, digamos no podemos dejar que se vaya, los proyectos que se han estado presentando por ahí prácticamente para nosotros son inaceptables al 100%. En la zona sur por medio del país se vendieron 1.858 millones de colones en el año 2014 y para el 2018 incrementó a 3.767 millones de colones. El CNP tiene que continuar, lo que hay que hacer es mejorarlo en las áreas donde no está fuerte y pues seguir creciendo. ¿Ustedes no apoyarían entonces un cierre del CNP? Jamás, un no rotundo, como lo digo, creo que hay cosas que hay que mejorar, como en todas las instituciones y sobre todo las que se dedican al agro, yo creo que se han debilitado demasiado, pero si en el pasado no lo hicimos, tal vez por ignorancia, yo creo que los productores ahorita, hoy día, hay muchas cosas de las que vemos que definitivamente hay que luchar nosotros, no podemos seguir esperanzados en que hay otra gente que nos va a defender porque probablemente personas que han estado en el poder, que uno confiaba o que se supone eran para defender el agro, la tarea no la hicieron muy bien en el pasado, entonces nos corresponde a nosotros estar vigilantes y atentos de que ese tipo de decisiones no sigan ocurriendo. Y es que esta posición también la comparte Román Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Definitivamente que las asociaciones tenemos que empoderarnos de este tema y defenderlo como debe ser, yo creo que la visita de don Rojas es sumamente valiosa para ver el crecimiento que ha tenido en los últimos cinco o seis años, el programa de abastecimiento institucional y poder empoderarnos de eso, yo creo que, yo sí le hice ver al diputado Warner Jiménez cuando hace referencia al proyecto de ley, que todo lo que él plantea es para mejorar el CNP, o sea, no es necesario modificar el artículo 9, sino mejorar lo que él está proponiendo, o sea, las deficiencias que hay, porque sí es reconocido que hay algunas deficiencias, pero es un mercado que es de los agricultores, que hoy va por 62 mil de millones, pero tenemos un techo de 180 mil millones, y es de los agricultores, es de las instituciones del Estado, es con presupuesto del Estado costarricense, entonces yo pienso que vale la pena empoderarnos de esa parte. Las agrupaciones esperan continuar con el apoyo del CNP.